¡Aplausos! Tumbe o Tumba Carnaval es una danza propia de los habitantes del Valle de Azapa en la región de Arica y Parinacoda cuya principal característica es el ritmo y coreografía sus movimientos y vestimentas rememoran las danzas africanas de los esclavos traídos a América del Sur en la época colonial con el correr de los años de nuestro país ha hecho nuestra vida las danzas afro-desentiendas así como en el tradicional Carnaval del Sol celebrado en el mes de enero en la ciudad de Arica son tan populares y masivos a continuación los alumnos del tercero medio nos presentan una variada adaptación de danzas como la Alcatraz, Zorro de los Diablos y Tumba Carnaval ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Aplausos! 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 ¡Atrás! 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 Venimos de los infiernos, no se vayan a asustar Somentorragos y polmos que son solo pa' bailar Somentorragos y polmos que son solo pa' bailar Son de los diablos son, venimos a cantar En el mercado que se habla, la chica la va a tocar Son de los diablos son, venimos a cantar En el mercado que se habla, la chica la va a tocar Son de los diablos son, venimos a cantar Son de los diablos son, venimos a cantar Son de los diablos son, venimos a cantar ¡Toma, toma, toma! ¡Bien, toma! ¡Toma, toma! Como suena ese repique, como suena ese tambor La comparsa de los negros, con su cumpleza razón Como suena ese repique, como suena ese tambor La comparsa de los negros, con su cumpleza razón ¡Hey! 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 ¡ zaçeno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!